Para ese día se prevé a partir de las 7 de la mañana el desalojo de vehículos en lo que va a ser el perímetro de la zona del Calvario. Estamos hablando de lo que es limpia de calle de vehículos, calle constituyentes, la cometa componente, en costado Agustín Rivera de Democracia hacia arriba y Mariano Escobeda en la parte de atrás. El horario va a ser a partir de las 12 o 1 de la tarde. En sí no va a haber algo así que pueda en todo caso prohibir la entrada. La zona va a estar abierta pero esperamos a que la gente va a arribar a partir de la 1 o 2 de la tarde. Como vías alternas pues dentro del perímetro va a ser la calle Juárez, va a tener fluidez vehicular, así mismo como las calles aledañas como es División del Norte y en todo caso por el otro lado la Luis Moreno. Esto para darle una circunferencia a lo que es el perímetro del evento y las personas que asistan. En todo caso yo sí recomiendo, lo recomendable es que si viven cerca no lleven su vehículo. Dentro de lo que es la calle Mariano Escobedo por la parte de atrás del Calvario está destinado el comercio. En todo caso ellos están fuera del perímetro de lo que es donde está la gente o los espectadores. Las destinamos así por cuestión logística y por la masa de gente que va a acudir. Entonces queremos la mayor seguridad y es por eso que en esta ocasión el comercio se traslada a la parte de atrás. No va a haber comercio durante lo que es el evento y mucho menos en la zona donde va a estar ubicado el evento. La cuestión es que para nosotros constituyentes entrada y salida de personas así como Cometa Poniente y de manera paulatina pues vamos a estar cerrando o abriendo la entrada. En todo caso creo que se espera un lleno y al momento en que nosotros también veamos eso por parte de Protección Civil creo que vamos a restringir la entrada y esto es mayor seguridad para las mismas personas. Si bien no son estacionamientos públicos como realmente lo pueden acreditar ahorita en este momento pero se pueden adaptar y esto es a razón de que hay gente que nos visita de fuera y en todo caso los elementos tanto de seguridad, protección civil, tránsito municipal pueden orientar a esa gente una vez indicándonos a nosotros inspección y vigilancia cuáles son los que van a adaptar para esos espacios de estacionamientos para nosotros por decirle a la gente y va a ser dentro la circunferencia de lo que se maneja en la zona del Calvario, decirles de manera oportuna donde pueden estacionarse.